Dejame agradecer fundamentalmente a todos los equipos directivos y docentes por el trabajo que llevaron a cabo en todos los niveles educativos, que fue de excelencia, al no tener experiencia en esta situación. Y sí se tomaron decisiones distritales importantes. A veces estamos en una fase media en el distrito y eso nos habilitaba actividades sociorecreativas en las instituciones. Optamos por no realizarlas, seguir con esta modalidad de trabajo virtual poner en funcionamiento el programa TR para aquellos chicos que no estaban vinculados totalmente y bueno, fundamentalmente ahora lo que queda es cerrar este ciclo lectivo y sí tomar la decisión a nivel distrital de hacer el acto de cierre de ciclo para aquellos niveles que egresan, tanto a nivel primario, inicial, primario, secundario y también adulto, ¿no? Eso ya es una decisión tomada, estamos trabajando con un protocolo que vino de la provincia de Buenos Aires, lo vamos a poner a consideración de los gremios, inspectores y docentes acá para trabajarlos, cada escuela va a poder presentar su proyecto y cumpliendo todo el protocolo correspondiente, implementar el acto de egreso. Siempre fue un tema que se habló constantemente, no solamente en el distrito, sino también en la provincia de Buenos Aires, en la región, sobre estos chicos que egresan de los niveles, ¿no? Porque es el año que están esperando, pensemos en los chicos de secundaria que estaban a un paso de terminar, de vivir todo lo que se vive en el nivel secundario, de despedirse, ¿no? De sus compañeros y ya comenzar una carrera terciaria, universitaria y no tuvieron prácticamente la posibilidad de compartir nada en el año. Es muy duro, muy triste todo lo que pasó y lo que queremos es por lo menos cerrar el ciclo con un acto como ellos se merecen y que puedan vivenciarlo entre ellos, con su familia, los que puedan llegar a ir y que tengan ese cierre de ciclo electivo.